¡Mejor amigo! ¿Cierto, Elvin? Ya volvemos con Abby Hatcher. Déjate llevar... ¡Wiii! ...por el increíble mundo de Ana y amigos. ¡Wiii! Donde un día normal... ...se vuelve algo extraordinario. Deja que tu imaginación vuele. No te pierdas los nuevos episodios de Ana y amigos. Todos los viernes, 2 de la tarde, México y Colombia. En Nick Jr. Hace más de medio siglo en Mendoza, nació Molto. Desde entonces, siempre fue calidad en abundancia. Arbejas Molto, en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Prepárate para celebrar a la mejor de todas. ¡Llegué! Especial Feliz Día Mamá. En Nick Jr. En Nick Jr. festejamos a lo grande, a la más grande. Mira, abuela, te hice algo. ¿Para mí? ¡Oh, qué dulce eres! Especial Feliz Día Mamá. Este martes, a las 11 de la mañana, México y Colombia. En Nick Jr. Estamos de vuelta con Abby Hatcher. El ladrón de vallas.